Coloridos murales que sólo pueden apreciarse desde cierta altura. Este proyecto artístico sin precedentes se encuentra en Iztapalapa, en Ciudad de México. Un centenar de artistas locales han cambiado la mirada de los vecinos de esta colonia, rellenando con diferentes motivos miles de metros cuadrados de paisaje urbano. Una monumental obra de arte que puede observarse a lo largo de los 10 kilómetros del teleférico, que une la parte alta con la más baja de Iztapalapa. Las intervenciones se han ayudado a la mejora del espacio público y sobre todo en el tránsito de las calles. Entonces sí le veo potencial para cambiar el entorno. Y aparte las personas que llegan a ver desde el cablebus, trolebus y demás, pues sí como que distrae un poquito del paisaje. El proyecto Iztapalapa Mural busca devolver la belleza al espacio público y a la vida en comunidad a través de pinturas que destacan pasajes de la historia de la región, de las mujeres, y también buscan concienciar sobre el medio ambiente. Los murales en las azoteas, pues la verdad es que nos van alegrando el camino, que van contando las historias que a veces se nos olvidan, del México Tenochtitlán, de algunas partes también como para cuidar el medio ambiente. Una iniciativa que ha transformado la delegación más oriental de la Ciudad de México en una colonia alegre y sobre todo más sensibilizada con su entorno y sus raíces. La gaza de México Gracias por ver el video.